Muchísimas gracias, saludos y buenas tardes a nuestros amigos televidentes. Nuestra provincia de Guantánamo organizará del 21 al 23 de este mes de abril el primer clásico del Guaso de Dominó, evento que agrupará a una buena parte de los mejores ficheros del país en representación de los equipos Cuba A y B, además de Camagüey, Granma, Holguín, Santiago de Cuba y los anfitriones guantanameros. En la información del integrante del Grupo de Gestión y Desarrollo del Dominó en Guantánamo, Zenén Ramírez Carmenate, se precisa que el fuerte torneo dominístico se jugará íntegramente en los salones de la Casa de la Cultura Rubén López Avariego de esta ciudad y al mismo también confirmaron su asistencia los estelares Osmil Daudinot y Salvador Cabrales, además de Roberto Franco, todos campeones del certamen del Orbe de Dominó por equipo celebrado en el año 2004. Los alumnos del Centro Técnico de Ciclismo de Ruta de Guantánamo toman parte desde ayer en la Vuelta Ciclística a la zona central de nuestro país que concluye el próximo día 17. Hidalgo Vera, décimo lugar en la clasificación general del Giro a Oriente, encabeza la cesteta del Guaso, que vuelve a estar comandada por el licenciado Héctor Sainz Jr. Los también estelares ruteros guantanameros Michael Mengana y Hamel de la Cruz vestirán la cazaquilla de la Selección Nacional, según la información ofrecida al semanario Venceremos por el licenciado Emilio Montes de Oca, máximo dirigente del ciclismo en el Guaso. Y por último, de la Serie Nacional de Béisbol en su edición número 61, ayer comenzaron nuevos compromisos particulares y el conjunto de Guantánamo cayó en el Parque Guyenbantroi, ocho carreras por una antes Antiespíritus. Al cierre de esta emisión, ambos elencos, indios y gallos, enfrentaban en el mismo escenario. Para la sección deportiva Tiempo es un reporte de Julián Jorge Sánchez Rosel.